Luego de estar muchísimos meses preguntándonos si son o no son, ahora Geraldine Bazin nos presenta oficialmente a su nueva pareja. La guapísima actriz de como en el cine nos sorprendió al mostrar como nunca antes al hombre que la trae tan enamorada y que parece que está flotando en una nube. Hace unos días ella por fin se atrevió a hablar públicamente acerca de él cuando estuvo de invitada en el programa de YouTube. Durante esa emisión ella evitó hablar del tema por completo, pero en esta ocasión ella misma compartió a través de sus historias en Instagram una imagen de su pareja que resulta que sí es Luis Rodrigo Murillo. Originalmente él fue quien compartió esta imagen en su cuenta, que es privada, pero Geraldine la repostó en su cuenta y todos la pudimos ver. Actualmente Geraldine Bazin y su novio Luis Rodrigo se encuentran en Monterrey, Nuevo León visitando a su gran amigo y casi casi hermano, Pablo Portillo, con quien pasó una increíble noche, cantando y pasándose la fenomenal que en un centro nocturno. Por supuesto que Geraldine, además de disfrutar la compañía de su amigo, estuvo bien acompañada de su nueva pareja. Después de su divorcio tan escandaloso con el actor Gabriel Soto y su fallida relación que duró tan solo unos cuantos meses con el actor Santiago Ramundo, Geraldine no nos había presentado o no había tenido, alguna pareja. En su momento Geraldine explicó que su pasada relación con Santiago Ramundo no pudo ser, porque el psicólogo le dijo que sus hijas todavía no estaban listas para ver a su mamá con otro hombre que no fuese su papá. Sin embargo ya pasaron varios años desde su divorcio. Además, por supuesto, Gabriel Soto acaba de anunciar su compromiso con Irina Baeva, lo que quiere decir que Geraldine Bazán tiene todo el derecho de ser feliz y enamorarse las veces que quiera. Por este motivo podemos afirmar este fue el momento perfecto para que Geraldine Bazán le dijera a los cuatro vientos, estoy enamorada, les presento a mi novio. Hace unos días durante el programa Pinky Promise, Geraldine admitió por primera vez que ella sí estaba saliendo con alguien y que se encontraba realmente muy contenta. Sin embargo, aunque Carla Díaz estuvo insistiéndole demasiado que nos platicara más detalles, Geraldine se quedó calladita, calladita. Tal vez después de este programa ella notó que teníamos tanta curiosidad que decidió admitirlo por fin. Por si esto no fuera suficiente, en esa misma emisión Geraldine admitió que no descarta la idea de volverse a casar. Esto a pesar de que su primer matrimonio no funcionó. Pero esto no quiere decir que en los próximos matrimonios pueda suceder esto. Tú cásate dos, tres, cuatro, cinco, seis veces las que tú quieras. Las personas venimos a este mundo a ser felices y qué mejor que puedas compartir tu felicidad con otra persona. Pero eso sí, Geraldine quiso aclarar que el matrimonio no está en sus planes por ahora. En esta entrevista Geraldine quiso admitir que se encontraba en el mejor momento de su vida, sobre todo con sus hijas, las cuales están creciendo de manera inimaginable. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.